Muy buenas tardes señores, señoras, estimados consocios, vamos a iniciar hoy una nueva edición del ciclo de este Conversaciones en la Biblioteca. Nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial, no solamente es amigo personal desde hace muchísimos años, no quiero decir cuántos, pero son muchos sin duda, es más de 50, 60, es un argentino que vive en Madrid y que ha desarrollado una carrera realmente sobresaliente. Me refiero a Carlos Rodríguez Brown, economista hispano-argentino y que es catedrático de varias universidades, Complutense de Madrid, máster en Economía del Centro OMA, máster oficial en Periodismo del Mundo y tiene una innumerable cantidad de publicaciones, tal vez la que a mí me llama más la atención porque es un trabajo de hormiga, realmente fue la traducción de la riqueza de las naciones. También tiene un título muy sugerente que es el liberalismo no es pecado, que evidentemente es un libro crítico de la famosa obra del cardenal, del obispo Sardá, que ponía el liberalismo como pecado, y varias historias de economistas, grandes economistas, uno muy lindo que se llama Hacienda Somos Todos Cariño, que es, digamos, una versión sonriente del cáncer que es la Hacienda y la fiscalización fiscal, que como le decía Carlos recién, es una de las pocas cosas que nos sigue después de muertos. Bueno, Carlos había elegido para hoy, no una publicación de él, las publicaciones de él vamos a tratar de tenerlas todas en la biblioteca, tengamos en cuenta que él es nuestro consocio, es socio nuestro desde hace muchísimos años, y eligió un tema que es España-Argentina, dos historias de éxito, que a mí me llenó de optimismo, porque dijo, bueno, soy un exitoso sin saberlo, pero lo voy a dejar a Carlos que nos explique, y después seguiremos conversando. Carlos, es todo tuyo. Muchas gracias, querido Dubico, por la presentación. Efectivamente, es un placer estar en el club, que es mi club, el club de mi padre, y de mis abuelos, y de mis bisabuelos, y también de mi hijo, de mi hijo mayor. No tengo ninguna intención aquí de ser un optimista ciego, ¿no? Un doctor Pangloss, ¿no? ¿Te acordás del candidato de Voltaire, que decía que todo iba maravilloso, en el mejor de los mundos posibles? No, no quiero hacer eso. Lo que quiero hacer hoy es invitarlos a que levantemos un poco la vista y conversemos con ese ser tan elusivo, pero confío que también fértil, que es el tiempo. Porque a menudo nuestros juicios están desorientados por el tiempo y por las circunstancias. En el caso particular de Argentina y España, por nuestras circunstancias presentes y por las opiniones que los demás tienen de nosotros. Y yo creo que son asuntos sobre los que merece la pena reflexionar. Es decir, ¿cuál es el triunfo de un país? O sea, ¿cuál es un país de éxito? A mí me impresionó hace unos años cuando en todos los líos estos de la comunidad europea y tal, no sé qué, había un desprecio infinito hacia Grecia, ¿no? Decía Grecia, es un país de cuarta categoría, es un país que no se puede fiar uno. Ah, ¿qué son los griegos? Y yo decía, ¿qué pensaría Pericles de todo esto? Si en lugar de entrevistarme a mí y charlar conmigo estuviera charlando con Pericles y le dijeras, qué mal está Grecia. Pericles te diría, oiga, pero doctor Videla, ni idea. Este es el primer país del mundo, pero como decía, y mire hasta aquí mis poetas y mis dramaturgos, mis seres, mis filósofos, miren mis obras arquitectónicas, este es el país y los demás serán unos salvajes y unos bárbaros. La cuestión del tiempo me parece que es crucial, es decir, cuando los argentinos, que también tenemos una larga propensión de pensar mal de nosotros mismos, ahí es muy parecido a los españoles, decimos, ah, qué mal está la Argentina en 2021. Oiga, ¿y en 1921 cómo era? Era uno de los primeros países del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que ahora nos fijamos en este desastre que nos rodea? Pues levantemos un poco la mirada, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que, Carlos, vos sabés que Miguel Croto, nuestro presidente, siempre me dice, mirá, el último artículo publicado de Ortega y Gasset en La Nación, no sé si fue en 1952 o 1953, él decía, el problema de la Argentina es que es un país joven, es un país que se está realizando, se está construyendo, entonces tenemos que esperarlo, no podemos pedirle a un, diríamos, a un adolescente, a un juvenil, las realizaciones de un hombre maduro. Eso es muy cierto, y aprovecho que estás hablando de Ortega, que quería tanto a la Argentina. Su nieto, a quien conozco y aprecio, se llama José Varela Ortega, acaba de escribir un libro muy voluminoso que se llama España, precisamente, y es un libro interesantísimo, debería hacerse eso mismo para la Argentina si no se ha hecho ya. Es un libro sobre lo que pensaban los demás de España. Y entonces, claro, denuncia la caricatura española, es decir, otra vez la imagen que tenemos la gente, vos y yo, la gente de nuestra generación de España, pues es un país atrasado, medio salvaje, de la guerra civil, de donde venían millones de inmigrantes, no sé qué y tal. Y los españoles pensaron algo parecido de sí mismos desde principios del siglo XIX, pero antes no, antes no. Si esta entrevista se la hacías vos a Felipe II, por ejemplo, y le decías, don Felipe, qué mal está España, ¿no? Le diría, oiga, otra vez, como peritre, le diría, doctor Vigela. Directamente desde el historial. Usted no sabe nada de nada. España es el primer país del mundo. Ahora que hablaba de Adam Smith, Adam Smith en sus lecciones de Glasgow contaba una historia de quién fue la primera mujer que usó medias de punto en Inglaterra y fue la reina Isabel, la hija de Enrique VIII y de Ana Morena. ¿Y por qué las usó? Porque se las regaló el embajador de España. Y era el primer país del mundo, no solamente en su potencia política, también económica. La industria española era la principal del mundo, la industria textil, la primera, y entonces la reina Isabel, pues el embajador le decía, mire usted, señora, lo que hacemos en España. Es el entorno al año 1800, 1830, en donde eso se rompe y empieza a cambiar la imagen que tienen los españoles de sí mismos y los que tienen los extranjeros. Y ese es el objetivo del libro de José Varela Ortega, interesantísimo. Y ahí comprendemos el daño que ha hecho la ópera Carmen, porque Carmen le brindó al mundo una imagen de España. Y cuenta Varela Ortega una anécdota divertidísima de un escritor italiano que viene a España en 1880 o 90, una cosa así, y le escribe a un amigo diciendo, estoy muy desilusionado con España, porque es que he visto a las mujeres españolas y no son como Carmen. Las mujeres españolas son señoras normales, pues como las francesas, las italianas, las inglesas. Es la caricatura, la imagen. Y esto nos afecta a los argentinos también y a todos los latinoamericanos. Acuérdate del libro ese de Rangel, como era del buen salvaje al buen revolucionario. Inventan esta caricatura de los latinoamericanos y somos una... Primero somos todos iguales, al parecer, no hay ninguna diferencia entre México o la Patagonia, y después somos gente así primitiva, salvaje y tal, y si hacemos algo, pues hacemos el Che Guevara y tal, pero definitivamente somos... Bueno, algo de eso... Como sin solución, no puede ser. Yo creo que algo de eso, que por supuesto creo que es extraordinariamente cierto, nos molesta o nos sucede a los argentinos, con una fantasía europea de que acá vivíamos en, digamos, el país o la tierra donde íbamos a encontrar oro por todos lados. De alguna manera, el río de la plata, por la plata argentina, que también es una palabra que, digamos, etimológicamente desciende de la plata. Y bueno, pensaban que lo nuestro era una mina de extracción de plata, de la cual, de plata o de oro, de lo que sea, una actividad extractiva que nosotros lo único que teníamos que hacer era disfrutar de los beneficios de ella. Entonces, eso a mi juicio nos ha hecho mucho daño, porque es muy común en la Argentina escuchar decir a los argentinos que somos un país riquísimo. Yo me acuerdo, ¿te acordás de Javier González Fraga? Mucho. Siempre me decía, en Japón, a los chicos en el colegio, no le enseñan que el Japón es un país rico. Le dicen, es un país pobrísimo, sin ningún recurso natural, por lo tanto hay que trabajar duramente. A nosotros nos dicen, no, somos un país riquísimo, lleno de riquezas, y qué sé yo, que el problema es que hay unos vivos que se la apropian y se la quitan al pueblo, pero el pueblo tiene derecho a recibir esos beneficios. Incluso te digo, me contaba, es una anécdota esto, de un viaje que él hizo a Venezuela y un lustrabota le decía que él estaba esperando que le llegaran los beneficios del maravilloso petróleo que tenía Venezuela. que tenía Venezuela. Lamentablemente, en lugar de los beneficios del petróleo, le llegó Maduro y Chávez, pero bueno, esa es otra cosa. Claro, pero fíjate que ahí sí que tenemos los economistas, algunas teorías que están bien, empezando por la de Adam Smith, que no le extrañaría nada a esto, los recursos naturales no son la riqueza, que si el petróleo no enriquece a los venezolanos, pero sí a los noruegos, pues entonces habrá que mirar qué diferencia hay entre Venezuela y Noruega. Y a lo mejor resulta que las instituciones, la libertad, la justicia, el respeto a la propiedad privada, pues también tienen algo que decir, que es precisamente la tesis de Smith. Pero fíjate una cuestión sobre esto de la caricatura que contaba Ernesto Sábato, que siempre me impresionó mucho, sobre el paternalismo que sienten los extranjeros hacia la Argentina. Y es cuando Ernesto Sábato, en 1983, le nombra a Alfonsín, presidente de la Comisión de los Desaparecidos, entonces viene un periodista alemán y entonces la entrevista y le dice, señor Sábato, dígame qué han descubierto ustedes en la Argentina sobre los desaparecidos. Y dice Sábato, hemos descubierto 8.000 casos. Y entonces, el periodista alemán se lleva las manos a la cabeza escandalizado y dice, pero cómo 8.000, 8.000 muertos en la Argentina. Es imposible. Pero si la Argentina es un país europeo. Y entonces Sábato cerró los labios y le miró muy fijamente a los ojos al periodista alemán. Sin decir una palabra, ¿eh? Y el periodista alemán continuó y siguió. Pero cómo, 8.000, pero cómo es posible si Argentina es Europa. Y siguió, y siguió un rato hasta que su mirada se cruzó con la de Ernesto Sábato. Y el joven periodista alemán se llevó la mano a la boca así y pidió perdón. Me parece una anécdota extraordinariamente reveladora. Porque esto sucedía en 1983, ¿vale? 40 años antes, nada más que 40, no 400 ni 4.000, 40 años antes, unos europeos, unos alemanes como Kant y como Bach metieron a 6 millones de judíos en campos de concentración y los mataron. Y este jovencito, 40 años después, quería darle lecciones a la Argentina desde Europa. Donde se cometieron las brutalidades más monstruosas. El fascismo es europeo, el nazismo es europeo, el comunismo es europeo. Estamos hablando de millones y millones y millones de muertos y de pronto resulta que el ejemplo de la barbarie es de Argentina. Mira, un poquito de serenidad. Mi amigo Guido de Itela, a quien yo apreciaba muchísimo, hicimos un libro juntos, siempre decía, le irritaba esta actitud paternalista y superior por parte de los europeos hacia América Latina y decía, si vos agarrás a América Latina desde México al Estrecho de Magallanes, es un continente que está bastante bien. Digo, a la hora de que nos den lecciones, pues mucho cuidado, ¿no? Y sin embargo, lo que pasa es que el predominio anglosajón que hemos tenido durante los últimos 200 años ha generado estas distorsiones en donde de pronto unos europeos decidieron que su historia empieza en 1945 y que antes no pasó nada. No, mire, no, no, otra vez lo que te decía al principio, mirada alta, perspectiva, un poco de humildad, un poco de modestia, esto de no dar reflexiones a todo el mundo y pensar en tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos, pero no esta caricatura, te repito, las mujeres españolas no son como Carmen y América Latina y Argentina no es una especie de fracaso insoluble, creo yo. Yo veo un general criterio europeo de fantasear un poco sobre América, que viene de la historia, de mucho atrás y hay varios ejemplos, pero uno que me sale ahora es la cuestión de las misiones jesuíticas, que eran organizaciones sociales digamos basadas por supuesto en un deseo de alguna forma loable de evangelización, de salir de la pobreza a los pobres indios estos que vivían en condiciones infrahumanas y que además tenían una cantidad de vicios sociales importantes, entre otros el canibalismo. Entonces en las misiones estaban regimentados, todo funcionaba con el toque de campana, el que no quería trabajar era sancionado, tenía que trabajar y bueno, y había digamos una repartición del producto que se hacía en función de criterios que yo diría son mirados con la visión ideológica de hoy y totalmente socialistas. Ahora sobre eso yo tendría un poco de cuidado porque siempre se decía eso, se hablaba de los incas, y hay un libro muy famoso que se llama el imperio socialista de los incas porque funcionaban así como has comentado, pero en realidad si vos lo que haces es juzgar a la sociedad según como esté organizada de manera autoritaria digamos de arriba abajo pues entonces te puedes remontar a la antigüedad más remota e incluso saludada, quiero decir la república de Platón no es una sociedad liberal y los filósofos griegos pues admiraban mucho a Esparta que era una sociedad bastante autoritaria, quiero decir lo que es nuevo en realidad es la libertad, lo otro es bastante viejo, lo que es nuevo es lo que decían los argentinos como por ejemplo este que tengo yo en mi corbata que es Juan Bautista Alberdi, la tengo mucho cariño porque me la regalaron hace años en la Fundación Libertad de Rosario y siempre la uso para ir a los cócteles de la Embajada Argentina pero cuando gobiernan los kirchneristas no me invitan más entonces por eso me la pongo para que la veas vos y nuestros consocios del club en realidad la idea como te decía la idea original era la idea de estos grandes los liberales del 19 los Alberdi y los muchos otros que poblaron el mundo y después viene como decís vos la caricatura la caricatura la leyenda negra que es una cosa que afecta mucho en España claro porque de pronto ahora están apareciendo algunas voces diciendo oiga que sí que España desde luego no tiene un récord impecable en su labor en su política internacional y en su imperio pero los demás no eran la madre Teresa de Calcuta no era ninguno era la madre Teresa de Calcuta pero el salvajismo siempre es la España te pongo un ejemplo de caricatura el culto que ha tenido siempre la izquierda europea al Che Guevara el Che Guevara es considerado una especie de héroe ¿no? y bueno vamos a ver que fue un criminal que extendió el terrorismo en dos continentes y contribuyó a construir y consolidar la más duradera dictadura de América Latina tan duradera que todavía dura ¿no? pero últimamente lo que les suelo decir a mis amigos de izquierda sobre el Che Guevara eso les molesta muchísimo porque yo creo que es la pura verdad y que tiene que ver lo que vos decías sobre la caricatura de América Latina yo les digo que les gusta el Che Guevara pero no en Europa ¿eh? ellos aquí no quieren no, 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 no ¿un tipo con una pistola? ¿que quiere cambiar la sociedad? no, no, no mira aquí nosotros los civilizados europeos lo que queremos son las cosas burguesas ¿sabe usted? la prensa libre propiedad privada elecciones parlamento en cambio la reacción ah esa está bien en América Latina ah esto es para los cubanos los bolsos tal vez lo que decís yo siempre me acuerdo a mí me tocó en un momento de mi vida ir a Estados Unidos a una beca y tengo un compañero con el cual compartí el cuarto que era noruego y que el tipo no sabía dónde era Argentina porque no tenía idea de nada pero su remera del Che Guevara era fanático de Piazzolla le fascinaba la música de Piazzolla tampoco digamos Piazzolla a la Argentina es un poco así es decir es una ignorancia tremenda ahora yo mirando el caso argentino no sé si te acordás vos de un libro de Eric Fromm que se llama El temor a la libertad lo que has dicho has dicho para mí es muy iluminadora que lo nuevo es la libertad lo nuevo en la historia es la libertad nuestra sociedad la sociedad está dividida yo te diría hay un porcentaje importante que no quiere la libertad no quiere la libertad económica no quiere la libertad personal de alguna manera quiere una regimentación al estilo las misiones jesuíticas si vos querés y hay otra mitad que por el contrario quiere la libertad porque la Argentina en el sentido es dual o sea tiene las empresas tecnológicas de avanzada más recientes exitosas en el mundo empezando por Mercado Libre etc hay varias yo no las conozco todas pero sé sé que hay como 10 que están llegando a ese piso que es un valor de mil millones de dólares en la bolsa para entrar en la categoría de empresa exitosa pero por otro lado tiene 50% de la población en estado de pobreza entonces ahí el dilema es cuál es la salida y evidentemente para mí la salida es la libertad siempre porque el potencial del argentino con libertad da la sensación de que es una cosa muy importante ¿a vos qué te parece? a mí me parece que tenés razón y me parece que hay que otra vez tener siempre la mirada lo más amplia posible las historias que contás de empresas argentinas de este mercado libre me han hablado y también de otras me impresiona mucho porque lo que están haciendo es surgir en el contexto más hostil posible porque claro yo hace muchos años saludo en la radio todos los días diciendo buenos días a pesar del gobierno y me da la sensación de que muy a menudo los países prosperan a pesar del gobierno pero salen adelante le gustaba mucho a mi amigo Ezequiel Gallo un gran historiador argentino socio del club él contaba siempre que cuando volvió Sarmiento del exilio después de la derrota de Rosas le escribe una carta a un amigo diciéndole me he estado paseando por Buenos Aires y la verdad es que está bastante bien está bastante bien obviamente no era gracias al régimen de Rosas sino más bien a pesar y esto está bastante extendido y a veces estamos tan focalizados en la política la política nos rodea está tan hipertrofiada esa dimensión que perdemos de vista la sociedad civil que es donde se genera la riqueza y el empleo pero claro estamos permanentemente bombardeados de noticias políticas y por debajo de esto está la sociedad y la sociedad es capaz de hacer auténticos milagros en medio de las condiciones más hostiles y esto pasa en todas partes yo recuerdo cuando llegué a España fíjate en el año 77 se hablaba de la crisis de la industria textil entonces decían economistas colegas nuestros muy solemnes decían no jamás España nunca va a poder tener una empresa textil importante porque claro tenemos la competencia de los países subdesarrollados estas bobadas que dicen los economistas y lo curioso es que decían si hay un lugar donde no puede haber una empresa textil puntera en España es Galicia en Galicia seguro 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 que no hay nunca una empresa pues ahí estaba naciendo Zara estaba ahí en un pequeño taller un chico que se puso a trabajar a los 14 años que nunca estudió bueno pues ahí consiguió hacer el milagro otra vez que es la grandísima multinacional que es Zara en las peores condiciones en el peor país en la peor región quiero decir esto nos alimenta un poco de esperanza me parece a mí y para dar la otra visión es la cuestión del culpable ¿quién tiene la culpa de todo lo que nos pasa? ¿sabes que yo siempre digo que el mejor amigo del hombre no es el perro sino el chivo expiatorio es un gran animal ese nos saca de muchos apuros entonces siempre buscamos algún culpable ¿no? y entonces ¿quién es el culpable? a ver en Argentina en España de los problemas que hemos tenido ¿quién es el culpable? bueno España siempre dice no fue fue Franco porque Franco no sé qué tal como si no hubiera pasado nada malo antes de Franco en Argentina en Argentina hay un asunto que es bien interesante que es el peronismo que ha sido protagonista de tantos desastres en las últimas décadas que claro es muy tentador pensar que ahí está ahí está la culpa y sin embargo estoy seguro que es anterior y es más complicado estoy seguro que las ideas antiliberales las ideas contrarias a nuestro amigo Bautista Alberdi estaban antes de Perón estoy seguro y en el libro que te comentaba que hicimos con Guido de Itela sobre los ministros de economía había hizo un capítulo Gómez Morales ¿te acordás Alfredo Gómez Morales? Sí, Gómez Morales de economía de Perón y él decía una cosa decía no, la gente se mete con nosotros y tal y él decía las cosas que nosotros hicimos se estaban haciendo antes y si no se hacían antes se sugerían antes entonces y es lógico el espíritu antiliberal pues empezó a finales del 19 y a principios del 20 pues ya estaba en todo el mundo ¿no? y entonces digo ojo con esto los culpables primero primero porque es complicado porque la historia no traza círculos perfectos sino unas extrañas espirales ¿no? y lo segundo lo más inquietante es que a lo mejor algo de culpa tenemos nosotros ¿eh? porque claro siempre es muy fácil decir la culpa es de los políticos me encanta esa frase los políticos tienen la culpa como si vinieran de Marte ¿no? como si fueran unos tipos rarísimos que de pronto aparecen por casualidad ¿no? o aquí también en España dicen no, pues la culpa es de los socialistas hombre pues alguien les votará y les votará por algo eso mismo que vos decías de la Argentina dividida pues yo creo que todos los países están divididos entre personas que aprecian más la libertad y personas que la aprecian menos la cuestión es que no sean siempre las mismas porque no lo son y que además pueden cambiar ¿sí? esta idea me parece crucial ¿no? porque a veces se utilizan unas expresiones en España se utiliza mucho esa expresión pero el voto cautivo se habla o de ¿cómo le utilizan? ah, ah, les llaman ah, es bárbaro una expresión de pesca le dicen el caladero de votos hay un caladero de votos en donde los políticos pescan como si los votantes fueran truchas ¿no? oiga, no, miren que no es así que no es así no es así gracias a Dios no es así y lo acabamos de ver hace muy muy poco tiempo ha ganado las elecciones en la comunidad autónoma de Madrid una política liberal que se llama Isabel Díaz Ayuso que es a mí me parece muy impresionante es una mujer muy joven que no se acompleja nada con todos estos dogmas que estamos hablando José y yo hoy no tiene ningún complejo dice que ella es liberal y que no cree nada en estos cuentos oíme ganó en todo Madrid en todos los distritos en los sitios en donde siempre ganaba la izquierda ganó ella entonces mucho ojo con pensar que la gente está como petrificada como son como estatuas ¿no? con esos ojos opacos y que no pueden cambiar pues sí pues sí que la gente puede cambiar es complicado pero sí que puede cambiar ¿no te parece? No, por supuesto yo además me encanta esta idea de la sociedad civil que crece yo te digo siempre doy un ejemplo le doy un ejemplo a mi nieto ¿no? yo tengo siete nietos que todavía me escuchan ¿viste? porque son chiquitos entonces le digo que bueno hay que forzarse hay que estudiar hay que hacer todas las cosas y le daba como ejemplo porque a veces voy a la plaza con ellos ¿no? la plaza acá en Buenos Aires que es el lugar de recreación y que hay juegos y qué sé yo y bueno este ahí en en las veredas argentinas como también el asfalto como corresponde a una cosa administrada por el sector público está roto hay que reconocer que el señor Larrete en Buenos Aires se gastó una ponchada de pesos arreglando las veredas y arreglando la falta y qué sé yo incluso como corresponde a todo burócrata nombró un ministro o una ministra de veredas esa no sé si lo tienen ustedes nosotros sí la tenemos en la ciudad de Buenos Aires porque corresponde darle una importancia acá la fantasía es que vos nombrás un ministro de algo y es como que resolviste la cuestión ahí se agota todo bueno pero no me quiero desviar porque me pongo a conversar con vos y me voy a cualquier lado pero el punto que yo veo me parece interesante esto y quiero decir una cosa que estamos en el final de nuestra charla y no quiero que se me pase esta idea sobre la que he insistido a pesar de toda la realidad tan lúgubre que nos puede rodear recuerdo en mi colegio que también era el tuyo el cardenal Newman a un hermano un brother brother Kearney que un día un día apareció en clase y nos dijo les voy a leer un texto de un señor no quiero que me digan quién es el señor quiero que me digan de qué época es el señor entonces abre un libro y nos lee un texto de un señor que decía qué mal está el país el país está fatal hay mucha pobreza hay mucha desigualdad y los gobernantes y los gobernantes son malísimos y los jóvenes hay los jóvenes los jóvenes están perdiendo valores y siguió así durante un ratito cerró el libro y dijo repitió no me digan quién es este señor dígame de qué época es este señor y todos levantamos la mano dijimos es de ahora es de ahora es de ahora y brother Kearney se rió y nos mostró el libro era un libro de Platón y el que había dicho esa frase era Sócrates entonces digo hasta la gente más inteligente cae en esta tentación de pensar que el mundo es un sitio primero horrible y segundo que cada vez empeora más bueno pues no es verdad no es verdad de nuevo no era verdad en la Grecia de Sócrates y tampoco es verdad en la nuestra pero también es cierto que nos inunda el presente esto se llama en la economía la preferencia temporal positiva ahora es lo que vale el futuro pues no sabemos y el pasado lo descontamos porque como ya pasó entonces ignoramos las etapas tan gloriosas que ha tenido la historia argentina o la historia española o la historia de cualquier país y entonces lo que digo es no seamos ciegos pero tampoco pensamos pensemos lo contrario del doctor Pangloss es decir que vivimos en el peor de los mundos posible porque no es verdad si correcto yo no pude terminar la idea y era esta cuando vos caminas por las veredas argentinas y los asfaltos argentinos encontrás de golpe un verdor de un resto de pastito o de planta que sale a pesar de que está tapada por el asfalto yo creo que ese es un buen ejemplo de lo que vos decías de la sociedad civil escúchame Carlos como última pregunta me gustaría que nos hagas una recomendación literaria ¿qué recomendarías vos a nosotros a tus consocios acá en el club de leer para un poco seguir meditando sobre este tema que es tan importante pues mira la verdad que recordando la biblioteca del club donde yo estudiaba cuando era estudiante bueno cuando éramos estudiantes vos y yo yo creo que ahí ahí están todos los libros y de todos los los autores importantes yo fíjate bueno te gusta el Verdi sí mucho 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 a mí me parece que que a lo mejor más que más que autores más que qué leer la cuestión es cómo leer es decir cómo cómo nos aproximamos a la realidad y esta charla que hemos tenido me parece que apuntaba en esa dirección fíjate que prácticamente no hemos hablado de libros o de autores pero hemos recomendado una forma de ver la realidad y es como te decía al principio una 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 invitación a levantar la vista a levantar la vista de del del presente no negarlo pero levantarla y tenerla tenerla en perspectiva y entonces pues eso leer de esa manera de esa manera no no ciegamente optimista pero sí esperanzada yo creo que la esperanza en el en el futuro la esperanza en un futuro mejor es algo que no podemos perder porque si lo perdemos entonces no será mejor el futuro bueno Carlos te agradezco muchísimo ha sido un verdadero gusto poder hablar contigo lamentablemente como esto está grabado no vamos a poder recibir preguntas que seguramente habría si fuese en vivo la la conexión es una conexión que nosotros vamos a presentar o una grabación que vamos a presentar el próximo martes a las 18 horas de todas maneras si hay preguntas si los socios nos mandan mail si quieren comunicarse con nosotros yo te las pasaré y bueno en otro momento cuando estés en la Argentina te invitaremos físicamente a darnos una charla otro encuentro como este para ir monitoreando como se dice ahora la evolución de nuestros pensamientos perfecto claro que sí muchísimas gracias y un abrazo un abrazo grande un abrazo grande porque ha sido con vos siempre es un gusto compartir todo desde nuestro querido colegio Newman hasta la UCA y todos los momentos que hemos vivido juntos un abrazo Carlos así es un abrazo adiós adiós chau